Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Dios te mira, como te ve ahora que estás haciendo tu oración, ve en ti el cumplimiento de toda su esperanza, de todos sus sueños, de todos sus deseos, de todo su trabajo y de todo su poder. En resumen, cuando Dios te mira, ve en ti a un Dios. A veces nos sorprende ver a Jesús rechazando aparentemente lo que los sacerdotes hacían siguiendo los mandatos de la ley de Dios, dada a Moisés. Entonces, por ejemplo, los sacrificios animales. En algún momento dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. O también los mandatos de la ley. Dice el Evangelio que Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas y las comían. ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? ¿No han leído, dijo el Señor, lo que hizo David? Él y sus hombres tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y tomando los panes que sólo podían comer los sacerdotes, comieron todos. ¿Y no han leído que los sábados los sacerdotes en el templo rompen el descanso y no pecan? Otro día dijo, le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no se comportan según la tradición de los mayores y comen el pan con las manos impuras? La pandemia nos podría poner en un contexto súper adecuado o parecido. ¿Qué escándalo? ¿No usa gel o mascarilla? ¿O es que no se quiere vacunar? ¿O es que sí se quiere vacunar? En fin, ¿y el Señor qué responde a todo esto? Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Escúchenme y entiéndanlo bien, nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Y aquí viene algo muy interesante, que nos da material para nuestra oración. Del interior del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, soberbia, insensatez. ¿Qué hace Jesús? Parece, Señor, que tú estás atacando las cosas sagradas. Pero no, nos recuerda que lo importante es el amor de Dios y nuestro amor a ti, Señor. Que lo santo no es lo que hacemos según la ley, sino tú mismo. Jesús es el santo de Dios. Jesús es lo más santo que ha habido y que habrá. Y nos insiste el Señor en que ser santo se implica, en primer lugar, que lo pongas tú en tu corazón. A ver, Jesús, yo quiero preguntarte, tú nos invitas a que te pongamos en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo nos dices que todo lo malo sale del corazón. O al menos parece que nos dices eso, que del interior del corazón salen cosas malas. ¿Cómo funciona esto? Vuelvo al inicio. Cuando Dios te mira, ve en ti a un Dios. Pregúntate y pregúntale a Dios, ¿cómo sería vivir sin tensión entre lo que quieres y lo que muchas veces se te antoja? Porque seguro te ha pasado esta última semana que empieza uno a volver a clases. Sí, quiero ir a la escuela o volver al trabajo, pero me da flojera. No quiero levantarme temprano. Quiero ver a mis amigos, pero tengo miedo de enfermarme. Quiero ser buen jugador de fútbol, por ejemplo, pero me canso entrenando. O quiero ser amigo de Jesús, pero no hacer oración. Porque me da flojera. Porque a lo mejor no lo escucho. Pero, a ver, ¿qué no cambiaría en tu vida si Dios sueña en ti como Dios? Si lo que quiere lograr en ti es que seas Dios. Pues eso que imaginaste es tu vocación. Ser perfecto, ser pleno, estar sano del alma y del cuerpo para siempre, ser inmortal. Y si eso que estoy diciendo te parece raro, tal vez es, o nos parece raro, es porque estamos acostumbrados a ver lo malo en nuestro corazón. A vernos a nosotros mismos, pero no a vernos como nos ve el Señor. Tal vez te pasa muchas veces que te sientes luchando, sí, pero roto. Te sientes un poco fracasado, un poco medio frustrado porque las cosas no te salen, porque quieres amar a Dios, pero pecas otra vez en lo mismo. Bueno, pues te animo a que veas tus deseos e incluso tus pasiones más oscuras como un motor que Dios te da para llegar a Él. De verdad, créetelo de verdad. No es una ilusión. Hasta del mal Dios saca cosas buenas. Dios puede hacerlo. El problema es que muchas veces nos equivocamos al elegir cómo acercarnos a Él porque lo hacemos solos. A ver, en esto de las equivocaciones, yo no sé si a ti te tocó ver, pero durante 47 años muchos disfrutamos los domingos en la mañana del programa en familia con Chabelo. Al final del programa venía la catafixia y ahí estaba el niño con su dotación de dulces ricolino o su patina avalancha. Y Chabelo preguntaba al niño si quería catafixiar sus premios por lo que había detrás de una de las tres cortinas. Y entonces el niño se lanzaba a escoger por su cuenta y terminaba ganando un boiler viejo o una colección de pósters de Armando Manzanero. En fin, pues se equivocaba en su elección. Se equivocaba, sí. Y nos equivocamos cuando queremos ser felices solos. Cuando queremos ser felices solos, de nuestro corazón salen, nuestros deseos se equivocan de camino y de nuestro corazón salen los pecados de los que habla Jesús en el Evangelio. Que todos odiamos, pecados que todos odiamos. Que odiamos desear y deseamos odiar pecados que nos consumen. Vamos a ver Jesús, vamos a explicarlo de otra manera. Dios previó los deseos de nuestro corazón como un Waze, tal cual, como un Google Maps. Pero, porque siguiendo los deseos de nuestro corazón nos acercábamos a él. Pero el diablo viendo eso hackeó nuestro Waze. Nos metió un troyano, un virus, a través de la manzana del fruto prohibido. Y nosotros se nos ocurrió dar doble clic y comimos. Y esos deseos que nos acercaban a Dios, que se orientaban a Dios, empezaron a fallar. Y nuestro Waze hackeado por el diablo empezó a marcarnos la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria, como la vía corta a la felicidad. Pero nos lleva a otro lado, nos pierde. Con el Waze así tenemos tres opciones. La primera es no hacerle caso. Y entonces, querer rechazar todos nuestros deseos como si fueran malos. Y claro, si uno se dedica a rechazar los sentimientos, uno termina frustrado y amargado. A todo es no, 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 y uno termina amargado. Otro camino es seguir los deseos que nos marca nuestro Waze que está roto, sin dudarlo. Y entonces terminar adictos a lo que no nos hace felices, a esos pecados. Hay una tercera opción, la de los hijos de Dios. Unos hijos de Dios cuyo Padre aprovecha sus deseos para acercarnos a Él. Dios nuestro Padre aprovecha nuestros deseos para acercarnos a Él. Un amigo mío me decía una vez, me encanta comer, me encanta. Disfruto probando cosas nuevas, nuevos restaurantes, experimentando recetas. Pero nunca pensé que hubiera algún significado detrás de comer, hasta el año pasado. A ver, el ayuno siempre me pareció un castigo. En cuaresma, un día subiéndome al coche, me asaltó la duda. ¿De qué tienes hambre? Y al principio pensé, empecé a babear, pensando en mi menú favorito. Pero noté que Dios me animaba a profundizar un poco más. ¿De qué tienes hambre? Hasta que caí en la cuenta y le dije, Dios mío, tengo hambre de ti. Y yo me quedé allí, unos instantes eternos. La verdad es que lloré, sí, me decía. Me sentía liberado, no era un llanto triste, sino feliz. Descubrí por fin la llave del ayuno, la clave del ayuno. No es que comer bien sea malo, decía mi amigo. No me pedía que bajara de peso. El ayuno me recordó mi hambre de Dios. Por más que me gusten los baunles o las alitas, solo tú, Dios mío, llenas mi ansia más profunda. Y entonces descubrí que el ayuno me ayuda a tener hambre de Dios. Y que comer lo puedo ofrecer a Dios. Ese es el secreto. Él quiere enseñarnos cómo llenar de veras los deseos de nuestro corazón. No es un enemigo de nuestros deseos. Tú, Dios mío, quieres que encontremos una satisfacción como no podemos ni imaginar, pero quieres darnosla tú. ¿Por dónde empezamos? Yo te animo a que recuerdes que tu felicidad no depende de ser bueno, sino de que tu relación con Jesús sea íntima. Mayor intimidad con Dios es igual a mayor amor a Dios, igual a más libertad, igual a más felicidad. Y entonces serás bueno. Desea a Dios, descúbrelo. Nuestra madre, la Virgen, María, la más humilde, más amable, más paciente, más trabajadora, más generosa, más templada, más limpia de las criaturas, lo supo hacer. Le pedimos a la Virgen un corazón como el suyo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.